Decir que cuando alguien muere lo perdemos es limitarse o vivir limitado a simplemente nuestros sentidos. Por ejemplo, nosotros no somos capaces de ver la luz infrarroja, los rayos ultravioleta, los virus, ni siquiera los pensamientos, pero son cositas que están ahí y existen y el simple hecho de no verlas no significa que no existan. Entonces vamos a pensar un poquito más allá siguiendo esta lógica. Esto quiere decir que la muerte no es un fin, sino simplemente la transformación de nuestra existencia. Tenemos que comprender que nuestra existencia es un poco más compleja y que todos estamos conectados de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar con la fuente, con el todo, con el Dios, con el Gran Rey, como ustedes lo quieran llamar. Y ahorita este es un momento muy apropiado para hacer todas estas reflexiones, porque bueno, por lo menos en México son unos días muy especiales porque son días que dedicamos a recordar a nuestros seres queridos, personas que ya han dejado este plano. Y siguiendo un poco con este video, que esta es la invitación en realidad a hacer una reflexión de lo que significan las personas con las que hemos compartido, que a lo mejor ya dejaron la vida como la conocemos, pero su alma está existiendo ahí, pero de otra manera. Porque el hecho de que dejemos este recipiente, este cuerpo, no significa que dejemos de existir, sino simplemente nos transformamos. Y esto suena un poquito hippie porque la conexión, las vibras y tal, pero realmente sí, hay una teoría en la física cuántica que dice que todos estamos conectados a nivel subatómico y esto da pie a la teoría de enlazamiento cuántico de partículas. Entonces, profundizando un poco más en esta teoría, dice que por ejemplo, lo que le hagamos a una partícula afecta a la otra sin importar la distancia que haya entre ellas, a kilómetros. Y esto, complementándolo un poco con un lenguaje un poquito más espiritual, aunque nosotros nos veamos hechos de carne y hueso o veamos cosas sólidas, en realidad todo está formado de pequeñas partículas vibrando a una altísima velocidad que es imperceptible. Entonces, todo pareciera que es sólido, pero en realidad son muchas partículas flotando muy cerca de otras. Y entre esas partículas está el éter. Y en el éter está eso que nos une unos a otros, con la fuente, con el todo. Entonces, habiendo dicho esto, si de verdad todo es tan mágico y todos estamos conectados unos con otros, aunque no necesariamente seamos familia o gemelos o tal, hay una gran oportunidad para aprovechar en esto. Si queremos darle amor a esos seres que ya nos han dejado, podemos compartir este amor que tenemos con personas en la calle, en nuestro prójimo y en general cualquier persona que esté a nuestro alrededor, porque quiere decir que si nosotros hacemos algo bonito por alguien que está cerca de nosotros, eso bonito también va a llegar eventualmente a este ser que también amamos mucho, pero simplemente dejó de existir de la manera que lo conocíamos. Y todo esto dejando de lado las malas energías, la mala onda, que suena muy básico y muy fácil de decir, pero es un ganar-ganar en todos los sentidos. Por ejemplo, si yo ocupo este enojo o esta sensación fea en el interior para abrazar una enseñanza, o sea, yo aquí me voy a preguntar, a ver, ¿por qué estoy enojada? Y entonces empiezo a comprender de dónde sale mi enojo y empiezo a trabajar con ello, pues esta situación se me vuelve como una clase, como que esta emoción se me vuelve un maestro. Y lo mismo aquí va, por ejemplo, no sé, si dejamos de pensar, no sé, en los celos y todo esto, y simplemente ayudamos a una persona dejando estas emociones de lado, entonces vamos a nutrir no solo los lazos que les mencioné con los seres que ya nos han dejado, pero también tenemos aquí una oportunidad, por ejemplo, que es trabajar, por ejemplo, yo siento envidia por esta persona, celos, pero ¿qué es lo que me causan estos celos? Y entonces puedo tal vez yo transformar esta energía en admiración y ver, ah, bueno, es que esta persona hace esto y esto, y eso es lo que le ayuda a salir adelante en este aspecto. Y entonces yo tengo esta oportunidad de ver esas cosas y a lo mejor integrar o aprenderle ciertas cosas a este personaje que estamos aquí inventando, y si yo hago eso, a mí todo se me vuelve como una oportunidad de crecimiento. Y lo padrísimo de esta situación podría ser que aquí también nuestra vibración cambia, que esos son otros temas que vamos a ir profundizando en los siguientes videos, pero si yo empiezo a transformar todas las situaciones que me son negativas y a todas las hago lecciones y a todos los vuelvo maestros, que claro que a veces suena muy básico decirlo, pero cuando uno lo analiza y lo internaliza, de verdad que sí te cambia la vida. Pero cuando vuelvo a esto, cuando uno de verdad tiene la disposición de transformar su vida y la perspectiva en la que vemos las cosas, nuestra vibración cambia automáticamente y eso es siempre un ganar-ganar. Así que démonos esta oportunidad de nutrir los lazos que tenemos con las personas que a lo mejor ya nos dejaron, pero de una manera diferente. Y aprovechemos estos días para reflexionar, por ejemplo, de la grandeza de la existencia de las personas que se nos adelantaron, la majestuosidad de ciertos gestos que hicieron que a lo mejor no valoramos en su momento, de cositas que les podríamos aprender o cómo podríamos honrar su existencia. Más allá de disfrazarnos también, porque bueno, hay fiestas de Halloween, etc. Bueno, hay que disfrutar esa parte terrenal de la vida tal vez, pero hay cosas más allá que no requieren esfuerzo, por ejemplo monetario, simplemente el sentarnos a reflexionar y el sentir cosas bonitas por los otros. Y claro, hay casos que son muy, muy dolorosos dejar ir a una persona, pero también tenemos otra oportunidad de ver las cosas. Nosotros que seguimos estando en este plano, tenemos la oportunidad de valorar esto que tenemos, que a lo mejor no siempre sabemos para qué estamos aquí o justo es parte del camino, como encontrarle una razón o un significado mucho más profundo, pero estando aquí podemos honrar nuestra presencia y nuestro cuerpo, cultivando nuestra salud, cultivando buenos pensamientos, una buena manera de ver la vida, buenas relaciones. Hay tantas cosas en las que podemos poner como pequeñas semillas y al pasar de los días y con el tiempo, pues se van a ver grandes cosas y grandes cambios en nuestra vida. Por ejemplo, el tener en esta vida como esta perspectiva de ser el eterno estudiante y estar aprendiendo cosas constantemente, si nuestros seres queridos nos vieran desde el plano en el que están, ¿no estarían felices de vernos motivados y siempre aprendiendo como cosas nuevas o cómo evolucionar? Y también, por ejemplo, aquí me viene mucho lo que mi mamá me dice, que pues no guardemos las oportunidades, por ejemplo, de darle flores a una persona especial para nosotros. No importa si es hombre, porque por ejemplo, por lo menos en México, no es común que la mujer le dé flores al hombre, pero sí que es mucho más bonito entregar esas palabras bonitas, esas acciones, todo eso bonito que nos nace cuando la persona está en vida y no ya que está en el panteón, ¿sabes? Porque a lo mejor te toca comprarle un ramo de flores ya a una persona cuando ya no está aquí. Y sí, me toca decir todo esto desde la experiencia, porque pues mi padre falleció este año, entonces para mí este tema ha sido algo que está muy profundo en mi corazón y es algo en lo que he estado trabajando para encontrarle una manera bonita de reconocer este proceso en el que pues todos vamos a acabar, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa si este lazo está dañado, si nuestra relación acabó mal, si estábamos pasando un mal momento, las circunstancias no eran las correctas? No sé, mil arrepentimientos que pudiéramos tener. En esta vida hay algo que podemos admitir, que a veces nos toca ser la piñata y a veces el palo, lastimar o ser lastimados, y es parte del aprendizaje. Desgraciadamente así es como son las cosas. Y claro, se puede evitar muchas veces, pero cuando ya pasó, ya pasó. ¿Qué podemos hacer al respecto ante todo esto? Hay una técnica hawaiana que es el Onopono Ono, lo voy a escribir por aquí en caso de que lo haya dicho mal. ¿Y en qué consta esta técnica? Es pronunciar palabras de muy alta vibración. Podemos hacer unas pequeñas meditaciones donde vamos a integrar, no sé, recuerdos con esta persona y decirle, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Y estas palabras de verdad son muy, muy poderosas. Ahora les voy a dar un poco la explicación, porque ahorita todo suena muy mágico, pero vamos un poco con datos, con datos fuertes. Hay un doctor que se llama Hugh Len. Entonces, este doctor en los años 80, él trabajaba en un hospital de Hawái, me parece que era un hospital psiquiátrico, y él tuvo una manera como muy alternativa de tratar a sus pacientes. Él no los trató cara a cara, sino él empezó a ver sus expedientes y de alguna manera a sentirse responsable por ellos. La manera en la que él hacía sus tratamientos era revisar los expedientes y empezar a pronunciar estas palabras. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Y de alguna manera también se encontró identificado contra, no sé, contra ciertos prejuicios que podría tener con algún perfil de algún paciente y encontró que esos prejuicios también lo conectaban con algunas cosas que él tenía interiormente. Y lo que él notó en su clínica o en este hospital fue que el ambiente en el hospital empezó a cambiar, no era un lugar que se sintiera tan peligroso y también los pacientes, algunos empezaron a mejorar. Y ya me dio mucho calor con estas luces, pero bueno, todo sigue sonando muy mágico, ¿cierto? Pero les puedo dar fe de que esto funciona. Yo estaba teniendo un momento difícil, lo implementé y con la persona con la que estaba teniendo estos conflictos o algunos conflictos en el pasado, pues sanaron. Y a mí misma me ayudó a encontrar otra perspectiva en las cosas y a sentirme muy bien en muy poquitos días. Y lo he implementado en cosas muy random en el día a día y de verdad que se siente hermoso y ¿tienes algo que perder intentándolo? No. Entonces, ¿por qué no le das un chance así chiquito? Y de verdad te vas a dar cuenta que hay cosas que parecen muy mágicas, pero sí te cambian la vida. Y bueno, yo quiero dedicarle este video a mi papá que se adelantó este año. Sin embargo, mi manera de procesar las cosas y de ver la vida ahora es que mi manera de enviarle amor es a través de mis acciones. Si directamente no pueden ser con él, es enviarlas al éter y que el éter se las haga llegar. Veo todo en esta vida como cada una de mis acciones y mis pensamientos como semillas. Y siempre me digo a mí misma que la intención para mí es plantar las flores más hermosas en su nombre. Y no hay mucho que decir, pero sí vale mucho, mucho, mucho la pena que a las personas que tengamos a nuestro alrededor nos demos la oportunidad de revalorizar el significado que tienen para nosotros y arreglemos sin ese orgullo los problemas que tenemos. O sea, con algunas personas. ¿Sabes? A veces uno cree que pierde mucho, pero en realidad pierdes más cuando la oportunidad de abrazar a esta persona se te va. Así que este año vamos a poner un extragramo de amor en nuestras tradiciones y hacerlas un poco más profundas. Me encantaría muchísimo saber de dónde me ven y qué tipo de tradiciones tienen en los lugares donde están. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está lo del desfile de las calaveras, pero yo sé que si nos vamos a las provincias ahí las cosas se respiran de una manera diferente y puedes ver el amor y la devoción que las personas ponen por sus difuntos. Entonces, esas cosas siempre me encantan. Me encanta ver y saber. Así que, por favor, déjenme en los comentarios saber eso. Muchas gracias por ver este video. Y los quiero. Adiós. Yo soy Fapsi. Adiós. 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 Adiós.